Él está sentado en el trono de Selomón, por Eric Roach, nuestra visita real, su majestad imperial, emperador Jalis Lassi, quien viene el lunes, cumple 74 años este año. Él nació en julio 22, 1892, y ascendió al trono de Etiopía en noviembre 2, 1930, para gobernar sobre un reino de 21 millones de personas. El emperador es el sucesor 225 en la dinastía que empezó con el rey Sion Solomon de Yuda y la reina de Saba de Sheba 3,000 años atrás. Uno de los países más antiguos en el mundo y la antigua nación independiente dentro del continente de África. Etiopía comparte fronteras con Kenia, el Sudán, Somalia y el mar Bermejo. Sus gentes son de una antigua raza cual, por causa de migraciones primitivas, sigue no siendo definida hoy, raza antigua. El emperador gobierna a sus montañosas y por el estándar occidental, todavía en gran parte un reino primitivo, a través de un parlamento, incluyendo un senado y una cámara de diputados. El senado es elegido por el mismo emperador y miembros de la cámara son, desde 1965, elegidos por elección popular conforme a una ley electoral especial promulgada como requerido en la constitución. Anteriormente, miembros de la cámara eran escogidos por los líderes de las provincias de las cuales vienen ellos. El gobierno de Etiopía es administrado a través de 17 ministerios, uno de ellos de cual es llamado Ministerio de la Pluma. El emperador determina la organización, poderes y responsabilidades de los ministerios, departamentos ejecutivos y de la administración del gobierno. Senadores son nombrados por seis años y nombraje al senado es limitado a príncipes, dignitarios, ex oficiales de alto gobierno o otras personas estimadas por su carácter, juicio y servicio público. El plazo de oficina de un tercio del senado termina cada dos años. Senadores son elegibles para ser nombrados de nuevo. Miembros de la cámara de diputados son elegidos por distritos electorales. Cada uno de cual tenga lo más cerca a 200.000 habitantes. Cada distrito electoral es representado por dos diputados. También cada pueblo que contenga una población de más de 30.000 habitantes elige un diputado y adicionalmente otro diputado por cada 50.000 arriba de 30.000.